Bienvenidos a un nuevo video, amigos, bastantes cosas interesantes han pasado en los últimos días Primero que todo, es el primer vlog que hago creo ya en un mes o algo así Así que sí, bastantes cosas han pasado, pero lo más reciente y lo más importante que acaba de pasar Fue que no sé cómo me hice viral en TikTok O creo que se puede decir que fui viral, no estoy muy seguro Pero esa historia la vamos a contar hoy porque realmente no sé muy bien qué fue lo que pasó o cómo fue que pasó O sea, yo nomás estaba echando las risas con mis amigos Se dio la ocasión de que cierta cosa había pasado y puedo decir que tomé provecho de la situación Pero mucho más de eso hablaré más adelante Pero ahorita quiero almorzar Porque aquí la vida sigue igual, aquí la vida sigue igual Pero bueno, ya les hablaré más o menos de cómo se tornó todo esto Pues bueno, hablemos del TikTok y cómo es que todo esto se dio a dar Pues bueno, era un día como cualquier otro De hecho fue hace dos días, el sábado Y bueno, yo había ido a trabajar normalmente Yo fui a hacer mi trabajo y todo Y como cualquier otro día, una de las líneas tuvo un fallo Y rompió una de las bolas de boliche Y bueno, normalmente cuando esto pasa Uno de los trabajadores la tenemos que ir a tirar a la basura Y en este caso no se hizo La bola se quedó ahí sentada, no haciendo nada Y ya cuando estábamos cerrando la vi yo Y dije, bueno, pueda que yo pueda usar esta bola para un video en TikTok Yo antes había visto videos en TikTok donde, veamos Alguien está, por ejemplo, enseñando su carro Y está enseñando un tallón Y dice, ah, yo creo que si lo pulo más o menos no se va a notar Y luego hacen zoom out y es cuando ven todo el carro chocado Yo quería hacer más o menos esa broma Pero, bueno, salió algo totalmente diferente Y para mi bien Me salió sirviendo Que lo hice diferente Yo entiendo que va a haber gente que diga Ay, nada más porque tuvo 20 visitas Ya se cree como que nos interesa Amigo, que esto nunca me había pasado antes Ese video ahorita mismo creo que tiene más de 300 mil vistas Y más de 20 mil likes O sea, gracias a ese video En TikTok ya tengo más seguidores Que aquí en YouTube Que en Instagram Que en cualquier otro lado En TikTok, gracias a ese video Tengo más seguidores Que en cualquier otra plataforma Y vemos que eso yo lo veo raro Lo veo fuera de este mundo Porque yo nunca me he visto Como alguien que pueda dar algo así O sea, yo pensaba que si yo seguía aquí en YouTube Día tras día Más o menos innovándome Podría llegar a algún día Podría llegar a esas visitas Pero, o sea, yo lo veía a un largo plazo Y algo más allá en el futuro Y resulta que, bueno En TikTok yo lo usaba a la plataforma Como para poner clips De aquí, de mis videos de YouTube Yo no lo usaba como para crear contenido nuevo Como les digo Yo usaba esa plataforma Para traer videos o clips de YouTube Ahí Y lo usaba para poder Traer más gente de TikTok Hacer mis videos aquí en YouTube Y resultó que De un día para otro Surgió algo nuevo en TikTok Creé contenido nuevo De la nada Y ese nuevo contenido Cayó en fuego A mucha gente le gustó Me parece algo muy, muy interesante Y, bueno Creo que se ha dado el caso Que ahora Tengo que reaccionar Ahora tengo que seguir en TikTok O sea, de la nada Sin que yo lo pidiera Sin que yo lo pensara TikTok puede que se transforme En algo oficial Parte de mí Parte de Aldi Vince Donovan Donde yo tenga que estar creando contenido nuevo Porque ahora hay gente allá Que, bueno, como les digo Yo creo que TikTok Tenía 30 seguidores Y, o sea Esos seguidores Eran gente que yo conocía Son gente que yo Puedo ir a ver Ahorita mismo Cuando me metí a ver Los analíticos De mis seguidores Me salía que tenía Gente de Estados Unidos Creo que un 30% Y luego Gente de Holanda De Alemania Del Reino Unido O sea Gente de lugares Que yo Ahorita mismo No puedo ir Caminando Me están viendo Y como les digo Eso a mí me parece Muy, muy Raro Pero No le quito Nada O sea Qué bueno que pasó Porque Eso me ha hecho reflexionar A que Esta Cosa llamada Fama Que me gustaría Llamarlo más Como ser conocido Puede llegar En cualquier momento No sabes Por cuáles razones O Por qué Suerte del destino Vas a ser Conocido O la gente Te va a ver O vas a causar Una alegría A alguien más Eso es lo que yo No entiendo Me gusta Que Esta ocasión Se dio Y Quiero ver Qué tan lejos Puedo Llevar esto Pero bueno Amigos Aquí todo Sigue igual De hecho Ahorita tengo que hacer Tarea Porque yo Claro Que voy a seguir A la escuela Todo va a seguir Igual Nada va a cambiar Amigos Si gustan Ahora No solamente Suscribirse A este canal Pero también En TikTok Porque al parecer Ahí voy a estar También Más activo Amigos No olviden Suscribirse A este canal Y seguirme En TikTok Porque En estos canales Y en AudioVentorment Hay pura dehesa Que les gusta Hasta la próxima